Russo, 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 Russo Últimos días de clase, son los días más importantes de todo el ciclo Y aquí son los días para sobornar a los maestros De que 0.3 es calificación de aprobatoria Y no, no piensen que es mi situación, claro, no Es tan triste mi vida Las cosas cambian totalmente Mientras todo el semestre te estuviste haciendo pato Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Tienen que recuperar todo el semestre en menos de 3 días Y cuando me refiero a recuperar Oye, me prestas tu libreta Oye, préstame tu libro Tu otra libreta Tu mochila Tu proyecto Tu computadora Préstame a tu hermana Una vaina loca En estos días te pelas por la pequeñita, la diminuta calificación Profesora, dígame alumno, ¿en qué puedo ayudar? Comprobe mi examen con mi compañero y la respuesta una la tenemos idéntica Idéntica, solo que él se la puso bien y a mí me la puso mal Sí, tienes razón Agustino Las dos respuestas están mal Así que dígale a su compañero que gracias a usted Él también le probó Aquí tiene Compañero Troll Consejo, después de un examen no lo prestes Ah, pero al inicio Bien niños, yo soy la maestra Cris Sol Y yo les voy a impartir la materia de educación física Así que, por favor, uno por uno Una por uno vaya pasando y diciendo su nombre y el que vaya pasando tiene el 50% de su calificación ¿El 50, maestra? ¿El 50%? ¿Cree que yo me voy a cansar por el 50? Que de celo Quedan muchos casos que en los últimos días, donde tú crees ya estar del otro lado, los profesores te lo arruinan Bien jóvenes, por número de lista vayanme trayendo todos sus trabajos para anotar todas las firmas que tenemos En total deben de tener 485 firmas Y aquí es donde te despides de muchos compañeros Mostrando el cariño y afecto que les tienes Bien jóvenes, yo sé que van a reprobar Así que me tomé la libertad de diseñarles un nuevo proyecto Lo único que me van a tener que entregar es hacer un resumen de todo el libro separado por subtítulos Sobre esos subtítulos van a llevar conclusión, desarrollo, un cierre y un cuento relacionado al subtítulo Después que hayan acabado eso me van a traer un proyecto sobre la naturaleza de cómo sobrevivir ante los hombres Lo que importa es pasar Te acabo Tengo todo el fin de semana para hacerlo Es para mañana ¿Para mañana? Es para mañana, dije En la mayoría de los casos nadie pasa Pero existe esa pequeñititita Esa diminuta oportunidad de pasar Y cuando pasan Vamos a ver, avance acumulado, 97 ¡De 7! ¡Sí! Papaya Celaya Sabía que de andar con la hija de la maestra me iba a pasar Tengo que celebrarlo Te puedes dar cuenta cuando es fin de curso En las libretas Los primeros días llevas tus libretas muy bonitas Y al fin del curso no sabes ni qué perra se comió tu libreta Hasta aquí el video de hoy Si te gustó da click en el botón de me gusta que no te cuesta nada Y suscríbete al canal que subo video todos los sábados Y quiero mandar saludos a Rubi García Juanjo Romu Y Antonio Castillo del Gato Si tú quieres un saludo solo tienes que compartir mi publicación en Facebook Y ya ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!